La empresa de bebidas y refrescos Granma fue reconocida con la condición de centro listo para el decimoquinto aniversario de fundado el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca, como parte de las actividades a desarrollar por el movimiento sindical en la provincia de Granma. La entrega de dicha distinción forma parte del homenaje al 156 aniversario del inicio de las luchas por la independencia y al mismo tiempo reconoce a varios colectivos que destacan en el trabajo sindical y productivo en la etapa que se evalúa. Dilmaris Guerrero Mayo, directora general de la entidad, expuso en el acto los resultados que los hacen acreedores de la distinción otorgada. El 2024 ha sido un año complejo a partir del déficit de materias primas, fundamentalmente la azúcar refino y crudo que la han limitado a la producción de los refrescos, pero ha sido precisamente la unión de los trabajadores, los factores del centro los que han permitido que al cierre del mes de agosto se sobrecumplan las bebidas alcohólicas y los vinos totales. Otras producciones, como por ejemplo la venta de agua en el puesto de agua que tenemos diseñado para eso, con todas las características inocuas, ha permitido también incrementar la producción total de alimentos a la población en un 80%. Nuestra empresa ha realizado diferentes labores, donde están incluidos los cambios de labor, el lavado de botella, el pago de la coda sindical, el día de haber, de la defensa, donaciones de sangre. Todas estas labores que nosotros hemos realizado lo han hecho merecedores de la condición del decimoquinto aniversario de nuestro sindicato. Entre tanto, Marilín Ayala Llero, secretaria provincial del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca, hizo entrega de la pegatina que acredita a la entidad como centro listo para el decimoquinto aniversario de la fundación del sindicato. El Día del Trabajador de la Industria Alimentaria y la Pesca se celebra cada 30 de octubre. El organismo es el encargado de representar a los trabajadores del sector que realizan una labor imprescindible para la sostenibilidad alimentaria en el país. Kendri Meriño Olivera, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.